La huerta de Guille se centra ya en la temporada de invierno, sin embargo, en los invernaderos aún queda trabajo pendiente. Y es que la cosecha sigue teniendo un rendimiento excelente. Bienvenidos a la selva. Bueno, esto no es una selva, es una plantación de pimiento. Pero si os acordáis, con Angélica estuvimos entutorando y mirad el tamaño que han cogido. Hoy estamos cogiendo unos pimientos y tenemos que coger unos cherry para que veáis cómo hacemos nuestra salsa de tomate. Y hoy me está ayudando mi hija Inoa, pero... ¿Dónde está Inoa? ¿Dónde está Inoa? Me cago en la leche, esta muchacha siempre pegando sustos. Anda, vente a ayudar a tu padre que tenemos que coger esto que corre prisa. Soy la percha del cachondeo. Menos susto me ha pegado Inoa. Lo de asustar a mi padre lo hago muy a menudo. Cuando llega a casa me pongo detrás de la puerta y cuando hago, le hago buf y se asusta. Todas las hojas estas que vayan saliendo, mételas aquí entre las cuerdas, ¿vale? Mira, y en aquel lado tienes otra. Esa, esa, esos tallos. Sin partirse entre las... ¡Ay! Muy bien. Inoa ya está aprendiendo y le está cogiendo el hilo a entutorar y a quitar las malas hierbas, las hojas. Pero bueno, tengo que estar un poquito pendiente porque esto no es un juego. Al final hay que hacer las cosas bien, pero no me puedo quejar. Estos pimientos los plantamos a últimos de febrero y van a aguantar hasta que empiecen las heladas. La verdad que son unas plantas muy duras y han dado muchísima producción, ¿eh? Estamos aquí cogiendo todos los días un montón de kilos y no dejan, mirad qué cuaje tiene. Siguen teniendo más pimientino, más hojas. Tenemos que apurar mucho siempre y darnos prisa en coger toda la producción, sobre todo ahora la de cherry y el pimiento que estamos haciendo la salsa, porque si no se estropea. Y es que no paramos porque tenemos mucho trabajo. ¿Cómo lo llevas, Inoa? Bien, aquí estoy metiendo las hojitas como tú me has enseñado. Vale, muy bien eso, sin estropear la planta. Y ahora termino yo de coger los pimientos y nos vamos, ¿vale? Vale. Ahora que tienes que ayudarme a los cherry, pero no te los comas, ¿eh? No, no. Tú eres temerosa. Bueno, pues venga, papá, marchando. Venga, vámonos. A tus órdenes. Antes de entrar a otra selva, ¿habéis visto el detalle que tiene este invernadero? Hemos puesto este año la malla de sombrero blanca y nos ha ido súper genial. Ya os lo contaré. ¿Vamos adentro? Este es el colmo de los daltónicos. Vamos a ver el colmo de los daltónicos, venga. Vamos para adentro. ¿Te pones tú por aquel lado y yo por este? Sí. Tenemos que ir más adentro, ¿eh? Uy, esto sí que es una selva. El colmo de un daltónico, todo rojo y todo verde. No te los comas, ¿eh? Parecen árboles de Navidad. Madre, cómo están. Mirad la diferencia. Los tomates que están todavía con mucha agua y luego estos que se están como secando, que parecen uvas pasas. Pero este tomate ahora mismo tiene concentrado un sabor que tiene poca agua y lo que tiene es mucha materia vegetal y nos da una salsa cherry riquísima, riquísima. ¿No os penséis que por ver los arrugados ya no valen? Dí que sí, hija. Madre mía, vamos a hacer tomates pasas. En vez de las uvas pasas, tomates pasas. Qué pena que los que nos veis en la tele no podáis probar el cherry que tenemos tan rico, el sabor que tiene, que aunque lo veáis desde la tele así, no tiene nada que ver el probarlo. Papá, ¿por qué todo lo de arriba está más seco? Pues esto está más seco, hija, porque ya esta planta lleva muchísimo tiempo puesta, está acabando ya su ciclo. Aparte también nuestras plagas y enfermedades, como en todos los huertos tenemos, ha tenido algo de araña, pero nosotros vamos a cosechar todo lo que hay rojo y cambiaremos de cultivo, arrancaremos y ya da lo suyo. Entonces, demasiado, mirad, es que es una pasada lo que hay aquí. Ahora esto en televisión se tiene que ver chulísimo, todo rojo y verde. Un daltónico vería todo esto de color de marrón. ¿Qué haces? Que te coman los cherries, pero el pimiento... No, es para comprobar si está bueno, a lo mejor está malo. Está bueno, ¿no? Y sigo comiéndomelo, y hasta que no acabe con el pimiento no paro. Pues después de la materia prima, la materia elaborada. Aquí tenemos las conservas que nos hacen en Villanueva, nuestra salsa de cherry, que esto irá todo para Madrid, donde le etiquetarán y lo venderán en las tiendas, y nuestro tomate triturado. Un sabor intenso, bueno, los colores que tienen, este es un poco más clarito porque lleva 50% de cherry y 50% de cebolla. Y este es tomate puro y duro triturado. Y nada, estamos muy contentos ahora con las conservas, porque también es otro paso más a la hora de hacer más productos en la huerta. Es que este bote me lo tengo que llevar para casa. Es que no puedo evitarlo. Bueno, papá, yo me voy a ir, que tenía cosas pendientes que hacer con mamá. Bueno, hija, pues vete. Vete, venga. Sigo yo aquí con la tarea, que van a venir a recoger estas conservas. Ay, Guille, parece que te ha salido una pequeña bandida en la huerta. Todo sea por probar estas conservas ecológicas, que seguro tienen un sabor espectacular.